Continuamos aquí en nuestro programa semanal y en los próximos minutos vamos a hablar de un asunto pues importante que ya de todas formas ya está teniendo algunos actos durante estos últimos días una vez que hemos entrado en el mes de octubre pero sobre todo si miramos hacia adelante pues vamos a hablar concretamente del día contra el cáncer de mama que se conmemora el próximo sábado 19 de octubre aquí incluso vamos a tener un acto del cual vamos a hablar también en los próximos minutos el próximo viernes 18 que un año más el ayuntamiento de mogán se une con diferentes actividades en torno a este día para hablar de estas acciones que como siempre encabeza la asociación española contra el cáncer hoy tenemos aquí con nosotros al presidente provincial de las palmas él es fernando frailes fernando que tal muy buena que tal muy bien gracias que tal como como vamos fernando pues mira bien con mucha ilusión porque este día representa para nosotros un día muy importante dentro de nuestro calendario anual no el día del cáncer de mama nosotros lo celebramos no el día sino todo el mes de octubre como bien dicho tú antes tenemos actuaciones en todos los municipios también en mogán por supuesto hacemos una actuación que ya llevamos dos años que está resultando muy bonita y que nos proporciona recursos para luego poder atender a lo largo del año pues mejor a los pacientes y sus familias que es el partido de la unión deportiva y el domingo este contra el coruña esperemos además ganar y bueno para ese partido además bueno pues con la unión deportiva ya es el segundo año que nos proporciona pues camisetas pulseras etcétera de todo el color de rosa para que la gente vaya al partido pues bien pertrechado con el color y ser solidario con con tantas y tantas mujeres que padecen esta enfermedad no sé si tienen algún lema para este año 2019 cambia fernando siguen manteniendo no el lema es el mismo y en realidad al final se trata de acompañar a los pacientes y nuestro lema sigue siendo el mismo entonces la intención nuestra es seguir sirviendo atendiendo a los pacientes en las aquellas cuestiones que la propia administración pública no puede llegar porque nosotros yo siempre solo decir nosotros la asociación contra el cáncer lamentablemente no curamos la enfermedad pero si ayudamos bastante a los enfermos y sus familiares aquí el tránsito es ese periodo en el cual una persona pues le diagnostican un cáncer en este caso un cáncer de mama y bueno pues eso lleva unas consecuencias que no son en sí mismo solo la enfermedad que ya digo eso se resuelve afortunadamente con bastante éxito por parte de nuestras administraciones sanitarias tenemos un no solamente en españa en general sino en canarias en concreto tenemos dos hospitales de referencia muy buenos en la provincia de las palmas el negrín el insular se atiende según qué patologías según el tipo de cáncer si eso se atiende con con radioterapia en el negrín si es con con quimioterapia u otros tratamientos pues en el insular etcétera y nosotros lo que hacemos es todo aquello que la administración pública no puede llegar porque el dinero es un bien escaso como decía un amigo mío y hay que pues ahí llegamos nosotros gracias a la generosidad de las de las personas de los ciudadanos en este caso bueno pues en este día con la compra de camisetas con la compra de pulseras una para que sea una de ellas no son rosas bueno pues todo esto euro a euro al final conseguimos recursos para que ya digo a las a los pacientes y sus familias se les haga más cómoda y más y más fácil ese periodo es ese tránsito por la enfermedad que a veces podría digo es penoso porque depende la gravedad pues pasan mal tienen gastos extraordinarios pérdidas de ingresos y tenemos que ayudar muchas veces incluso en lo más básico no porque pierden capacidad de gasto por el empleo o si son imagínense también lo pasan muy mal los que tienen un negocio propio no y prácticamente son empresarios y trabajador al mismo tiempo y tienen que cerrar pues el bar la tiendita la mercedía al otro se quedan sin ingresos y lo pasan muy mal muy mal entonces bueno ahí nosotros estamos no solamente para ayudar en eventualmente incluso económicamente con alimentos sino además acompañándoles además esto pues con transporte ahora tengo este año gracias ya digo insisto la generosidad de la de los ciudadanos este año hemos podido por fin tener una residencia propia en este caso sirve tanto para los pacientes que vienen de fuerteventura fundamentalmente y que tienen que estar durante prácticamente un mes 28 días a veces haciendo la la radioterapia en el negrín bueno pues tienen que venir de lunes a viernes y bueno pues tenemos ya nuestra propia residencia justo al lado del negrín una residencia preciosa que empezamos ya ahora mismo este este mismo mes de noviembre empezaremos ya bueno pero también estamos hablando de pacientes que puedan ser de este municipio de mogán porque bueno vamos a pensar en alguien que viva en mogán pueblo y que tenga que ir cada día durante 28 días seguidos a las palmas a hacerse un tratamiento y luego la verdad es duro y volver por la tarde después de todo el tratamiento de esperas en las salas ahí es muy duro y entonces nosotros tratamos de ayudar en eso también estamos llevamos ya tiempo y ya por fin este año que viene lo vamos a hacer sí o sí que es poner transporte precisamente para fundamentalmente para los pacientes y sus familias de mogán la aldea por el norte y por el sur las son las más lejanas a las palmas para no tener para poderles transportar y no obligarles a tener que ir en el transporte público cambiar de autobús de guagua en fin facilitar las cosas a los pacientes así que digamos la vida más fácil en un periodo en el que todo como bien comentaba fernando se complica y complica muchísimo porque se habla mucho con el cáncer en general no de los más pequeños que también que también lo hay asociaciones haciendo un trabajo espectacular pero también de los mayores cuando enferma alguien de la familia prácticamente como se suele decir enferma toda la familia efectivamente porque como decimos antes primero el enfermo tiene una dependencia mucho mayor de alguien que le ayude por lo cual a veces depende quién es el familiar afectado pues la otra persona o las otras personas de la familia tienen que atenderle por eso decía yo antes pierden el empleo no solamente la persona que a lo mejor pues le han diagnosticado el cáncer sino a veces hasta otra persona tiene que dejar de trabajar para poder atenderle porque no puedes no puedes estar sola tiene necesita compañía para para atrás para ir a las palmas a los tratamientos para estar en los hospitales etcétera y toda la familia lo sufre tanto económicamente como emocionalmente otro otro ejemplo que le pongo nosotros uno de nuestros servicios más apreciados precisamente es el tratamiento bueno de psicológico no las personas afectadas muchísimo sobre todo al principio cuando le digan el cáncer pues necesita tratamiento psicológico muchas ocasiones pero fíjese tantos como a los pacientes a los familiares a veces tenemos que atender más al familiar que al paciente e incluso hemos visto los casos en multitud de ocasiones en los cuales es el enfermo el que trata de tranquilizar y de sosegar al familiar bueno pues ahí estamos nosotros con nuestros psicólogos los trabajadores sociales ayudan en todo lo demás papeleos que tengan que resolver incluso como decía antes incluso modestamente porque no tenemos no también para nosotros es limitado pero también incluso económicamente porque hay gente que deja de pagar el alquiler entonces le ayudamos porque si no pierden incluso la casa y el transporte muchas veces medicinas muchas veces tienen las medicinas extras que les cuestan dinero un porcentaje pequeño pero en economías modestas es dinero pues también tenemos ayuda para las para ese tipo de cosas y ahora hemos firmado un convenio muy muy bonito también para para darles vales de comida unos vales que cuando realmente lo necesitan puedan tener van al supermercado con nuestra tarjeta y le dan la comida gratuitamente no pues para todo eso necesitamos vender un montón de camisetas ya es todo eso necesitamos que la gente se solidarice con nosotros y compre las pulseras o compre pues un montón de cosas que tenemos que son bonitas y que bueno son baratas en términos generales y que cualquiera puede permitirse el ser solidario una vez no le pregunto un poquito por 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 el último año los datos de este cáncer y otro como como siguen fernando y también otra de las cuestiones que vemos no hay que en el día a día se comenta cómo se sigue avanzando la investigación porque ese es el camino hacia antes hablaba de que ustedes no pueden curar pero lo que sí se puede hacer es dedicar esos dineros precisamente a que la investigación siga avanzando pues nosotros efectivamente tenemos tres pilares no que además lo llamamos así los tres pilares de nuestro de nuestra misión son por un lado la prevención que lo hacemos desde los colegios con los niños en toda esta zona del sur de la isla en los colegios vamos dando poco a poco charlas a los niños de buenos hábitos saludables de vida el deporte la comida más saludable todo ese tipo de cuestiones no porque hay que prevenir el cáncer se puede prevenir mucho una vida más saludable y más sana luego tenemos otro otra actuación de la que ya he hablado un poco es el acompañamiento al paciente a sus familias tanto los hospitales con nuestro famoso carrito donde llevamos pues el café chocolate algunos algo porque muchas veces pegan horas y horas en la sala de espera sin nadie que se les acerque porque no tiene que esperar su turno entonces nuestros voluntarios les acompañan ese rato hablan con ellos les dan un cafetito etcétera llevamos también por si no tiene para algo para leer lo que fuere no y luego la tercera la que acabas de nombrar que es la investigación nosotros lo tenemos como fundamental de hecho el 20 por ciento de todos los ingresos que tenemos de todas las camisetas que vendamos esta esta campaña del cáncer de mama el 20% va directamente a la fundación nuestra de la asociación española contra el cáncer para la investigación y hace dos semanas se entregaron en madrid yo estuve presente en un acto muy bonito donde asistió nuestra presidenta la reina la presidenta de honor que es la reina y se entregaron 21 millones de euros en becas no 21 millones es la entidad nuestra asociación la entidad que más dinero invierte en investigación y tenemos déjeme decirlo de esta mañana éxito en muchísimas áreas este año se han entregado más de 100 becas no llevamos en este momento más de 300 becas ya entregadas y de ellas muchas han tenido mucho éxito es decir son equipos de investigación que están adquisitos como profesionales oncólogos en hospitales de toda españa que van poco a poco avanzando es verdad que no hemos no se ha conseguido todavía decir un día se acabó el cantar no pero que sí es verdad es que por ejemplo del cáncer de mama el 90% de las enfermas de enfermos de cáncer de mama el 90% sobreviven más de cinco años que es la edad que se pone siempre para saber si el cáncer está definitivamente o prácticamente definitivamente curado bueno pues el 90% de las personas que diagnostican un cáncer y que viven la enfermedad sobrepasan esa esos cinco años no que son claves para saber si la enfermedad está curada o no y en un porcentaje enorme obviamente seguramente y permítame decirlo mueren de otra cosa no del cáncer de mama es decir y esos son avances que se van haciendo poco a poco con mejoras en la medicación en los tratamientos poco a poco poco a poco y ya en este momento se está otra cosa que yo digo mucho y lo siento a lo mejor lo he repetido ya en este medio también pero yo suelo decirlo casi cada día hay una buena noticia en relación con el cáncer hay una que es única que es muy mala y es que crece el número de personas con cáncer hay motivos también para ello no es que estemos más enfermos por alguna razón sino que efectivamente somos más gente vivimos más años y efectivamente aparecen nuevas patologías o patologías que se desarrollan más con la edad eso es verdad pero por otro lado yo digo eso no hay ningún día prácticamente que no aparezca una noticia local nacional o mundial donde una nueva un nuevo remedio una nuevo un nuevo tratamiento evita tal tal cáncer o alarga la vida de tal paciente de tal patología o mejora la calidad de vida de los enfermos es decir cada día hay una buena noticia hay una muy mala que es eso que cada día somos somos más las personas que podemos terminar nuestra vida con un cáncer pero la ventaja es que cada día el porcentaje de personas que sobreviven a la enfermedad son mucho mayor estamos viendo ahí una imagen esa camiseta que creo que es la que van a vender domingo antes hablabas precisamente de esa promoción que quizá la que más visible no puede ser por el hecho de que es la unión deportiva las palmas la que la cabeza y esta es la camiseta que van a poder comprar en distinto el domingo en el estadio mismo en la nuestra en nuestra asociación en la calle canalejas 80 ahí tenemos también esto pues una reserva buena de camisetas y de pulseras las camisetas tienen un coste de 5 euros y es muy bonita se puede usar a lo largo y luego la pulserita pues vale un euro no es una pulserita si me permite volverla a enseñar en el avión antes bueno es bonita y además sirve para demostrar una cierta solidaridad con las las personas que lo están pasando mal comentábamos al principio antes de empezar la entrevista que se ha adelantado una semana con esto de que el claro es verdad que es la semana que viene el día pero la unión deportiva las palmas en el calendario le tocaba esta semana jugar en casa y bueno ellos siempre incluso la verdad es que es un bonito gesto el hecho de que habitualmente la camiseta de este año si no recuerdo mal es verde segunda camiseta y mamaría primera pues una más una más que van a llevar este domingo efectivamente es muy bonito el mismo color que hemos visto más o menos el mismo color que hemos visto la camiseta esta yo diría que es un poquito más oscura por lo menos a mí me pareció el otro día cuando la vi que era algo más oscura pero en todo caso es bonito ver a los jugadores vestidos ya digo solidariamente con las personas que están sufriendo y va a ser un día muy bonito y yo animo al que le gusta el fútbol que se olvide un poco de los malos ratos que hemos pasado por la unión deportiva no terminaba por ganar pero en este momento aparte de todo va ganando con lo cual animo a todo el mundo a que vaya a que vaya al estadio y de esa manera bueno todos juntos y con la camiseta apoyemos a todas las personas que nos están pasando como digo mal con la enfermedad la promoción en el año pasado fue bastante positiva y este año y se espera que la de este domingo sea mucho mayor que el equipo ha lanzado tres victorias consecutivas efectivamente se espera bastante gente vamos a ver el año pasado fue un éxito porque conseguimos entre todos conseguimos que no lo recuerdo exacto porque las cifras se me van pero casi que doblamos la la ocupación del estadio con relación a un domingo anterior o posterior ese día la gente se volcó con la unión deportiva y se volcó con la lucha contra el cáncer y el equipo estaba que no ganaba no ganaba y este año que tenemos un equipo que parece que las cosas van caminando bien yo espero que la gente se anime y coja carrería ya a partir de ahora y no solamente venga el domingo al partido sino que se anime a eso a animar perdón al equipo también en los siguientes partidos que quedan de liga pues sí ya lo saben este domingo la unión deportiva las formas que juega en gran canaria contra el deporte y bueno se une a esta lucha contra el cáncer hablábamos de actividades al inicio del mes y hablamos también de actividades lógicamente la semana que viene será cuando más intensa sea en un montón de lugares en un montón de municipios de hecho aquí en en mogán será el próximo viernes la caminata solidaria que ya también se hizo el año pasado con mucho éxito en san bartolomé también hay alguna actuación también en ese sentido hubo una caminata porque empezamos a primeros de octubre creo que la caminata en san bartolomé si no recuerdo mal fue la semana pasada no recuerdo el día estamos al mismo tiempo dando charlas y haciendo mesas de información donde también por cierto se pueden pues comprar algunos de los detalles que tenemos este año ahí ahí pues son vasos de estos reciclables muy bonitos para llevarte el café o el agua a la oficina o al tal muy bonito tenemos las camisetas las pulseras de todo tenemos casi como un bazar de todo y muy bonito y bueno hay hay actos por por todas las islas estamos en fuente ventura también por cierto tenemos que decir lo otro de los hitos que hemos este año puesto en marcha bastante fuerza es la bueno la implantación de la solución o llamarlo de manera en fuente ventura ahora la solución fuerte ventura contra alcance se ha unido a nuestra solución y tenemos ya pues servicios propios en fuerte ventura y allí también tenemos una serie de actos importantes bueno estaremos dándolos permanentemente los medios sobre todo en facebook y ahí están los productos ahí están en este momento cambiamos cada año tipo de gafas este año de gafas todo el mundo dice que son una son muy bonitas como decía antes el bidón de agua que sirve también para mantener la temperatura el vaso reciclable abanico el abanico tiene mucho éxito y también las pulseras que hay distintos tipos esa que se ve abajo a la derecha bueno pues es muy bonita por decir también de collar y más cara pero luego tenemos un euro la tenemos la de esa de caucho bonita en el mismo color rosa que vale un euro y medio en fin en fin que están todos esos productos me imagino en la página web no se pueden comprar por internet se pueden comprar en nuestra oficina en canalejas o pueden mandar o llamar por teléfono y en un día determinado se le puede llevar a donde estén y es para una pulsera venía hasta venía hasta donde no sé si es posible pero tenemos como tenemos oficina en más palomas y tenemos oficina también en el norte narucas y en la de las palmas en la calle canalejas bueno pues se puede actuar desde estas oficinas llevándoles a una tienda que quiera hay muchos muchos negocios que ese día los empleados se van a poner la camiseta bueno y de esta manera destacan sobre los demás por un lado y por otro lado además se demuestra la solidaridad puede hacerse fotos republicarán luego en facebook se trata de concienciar la gente de que entre todos podemos vencer la enfermedad y es la ayuda de todos lo que vale no así es todo este tipo de iniciativas poco a poco como decíamos antes iniciativa iniciativa pues van haciendo muchísimo en este aspecto fernando no podemos acabar esta entrevista sin preguntarle un poquito sobre sobre el que ha sido su trabajo durante muchísimo tiempo porque lo hablábamos antes de empezar seguramente está un poco preocupado con lo que nos está pasando con el sector turístico y con esta crisis que estamos viviendo ahora mismo la verdad que sí en esta ocasión afortunadamente para mí la responsabilidad recae en otra persona en mi sucesor y la verdad que están actuando yo creo que mucha la firmeza y muy bien pero efectivamente la situación nos preocupa a todos estemos o no estemos involucrados nos preocupa a todos porque tomás cook bueno pues todo el mundo lo sabe es el segundo tur operador en el mundo en canarias son cientos de miles de personas que que traen de todos prácticamente todos mercados europeos y esta esta crisis que probablemente tenga que ver bastante con la situación que estamos viviendo es decir el tiempo que nos toca vivir por llamarlo otra manera es decir el cambio en la comercialización de todo prácticamente todo se puede comprar por internet todo se ha diversificado y se ha minimizado hasta niveles muy importantes y era a lo mejor ese modelo tenía los días contados no y a lo mejor esto es parte del problema del porque tomás cook un gran tur operador una gran compañía con más de 100 años de vida haya tenido que caer no es tremendo y a nosotros nos va a afectar de una manera muy fuerte porque es prácticamente imposible sustituir o suplir todo el movimiento de pasajeros que tenía tomás cook cumplirlo a corto plazo con lo cual los hoteleros los restaurantes las tiendas los transportes los taxis todo el mundo lo va a sufrir durante un tiempo que yo no sería capaz de estimar en cuanto porque eso dependerá mucho de cuál es la demanda y a partir de ahí empresarios de compañías aéreas que bueno sustituyan las plazas fundamentalmente que es donde está la clave en que haya plazas de avión parece que haya una buena noticia con cóndor de que puede continuar hoy tenemos una mala parece que la filial alemana pues va a dejar de operar para empezar de nuevo en enero esa es una buena noticia pero una mala y es que tenemos todavía noviembre y diciembre que van a dejar de operar desde ya mismo es decir y eso es mala noticia y habrá que esperar yo tengo mucha fe en el mercado en ese sentido de una manera u otra eso estoy convencido de una manera u otra y a un plazo espero que muy corto volveremos a tener los clientes porque los clientes quieren seguir viniendo a canarias y a gran canaria nos hemos hecho un hueco muy importante en el mercado y la gente no va a dejar de venir por esa razón buscarán otros medios otros sistemas y en eso tengo confianza en que los empresarios tanto las compañías aéreas como los operadores las compañías modernas de de internet no de venta online pues sean capaces de suplir a corto plazo todo lo que perdemos cuanto más vamos a ver ahí están trabajando su sucesor y toda la gente que está en la federación están ahí y también lógicamente al final las administraciones que están sí bueno día sí día también con diferentes reuniones aunque bien está que lo apunte porque ahora mismo somos todos corto plazistas queremos las cosas o la solución para mañana y está claro que no es imposible es que eso es imposible de un momento para otro imposible lo que es importante es que las administraciones públicas demuestren el interés que yo creo que están poniendo es lo importante es decir que no parezca que esto es algo de los empresarios es algo de lo tal no 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 es algo que nos afecta a todos solamente por poner un ejemplo la pérdida que vamos a tener de ingresos en los próximos meses y posiblemente posiblemente algún año que otro le repercute también a la administración pública porque la la subida de ingresos fiscales del ijic del gobierno de canarias ha sido espectacular a los últimos años eso va a pegar un bajón va a pegar un bajón a pesar de que hay otra mala noticia que decía que no se devolvía el ijic no se devolvía de los clientes que no se van a cobrar y tal pero el interés que está demostrando el gobierno de canarias el presidente la consejera de turismo todo el equipo del patronato de turismo de gran canaria etcétera yo creo que todo eso más los empresarios que también están actuando rápido y con eficacia yo creo que hará que pronto tengamos de nuevo esos esos turistas que teníamos antes con tomás ojalá de soluciones seguramente que remontaremos como otras tantas ocasiones fernando acabamos pues con el tema que hemos venido a comentar en estos momentos que es todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cáncer y concretamente con en las iniciativas contra el cáncer de mama se conmemora el próximo sábado 19 de octubre aunque ya hemos comentado esas iniciativas recordamos este domingo en el partido unión deportiva las palmas y todas las que durante estos próximos días se van a llevar a cabo y recordamos aquí en el municipio de mogán el próximo viernes 18 que salga todo bien que se recaude mucho y que se consigan ayudar al máximo número de personas posible pues muchísimas gracias yo quisiera aprovechar a lo mejor podría haber haberlo dicho antes pero quisiera aprovechar por si todavía algunas personas a las que en los próximos próximos días meses le diagnostican un cáncer o ya lo tengan y estén en cursos en la enfermedad que sepan que nosotros estamos para ayudarles es decir es fácil buscarnos no voy a dar los números ni nada ahora pero es fácil buscarnos tenemos incluso un teléfono 24 horas al día 365 días al año que está atendido directamente desde el momento en que alguien llama y necesita algo inmediatamente se pone en marcha la persona indicada si es un psicólogo un psicólogo sobre la marcha si es alguien de trabajos sociales quien sea o alguien de acompañamiento 900 100 036 24 horas al día 365 días al año en las palmas estamos en la calle canalejas 980 en el sur estamos emplea del inglés en san fernando en la trasera donde está el centro de día de los mayores ahí tenemos un centro nuestro con atención psicológica y de todo tipo y bueno esperamos algún día tenerlo también en mogán bueno lo contaremos cuando así sea fernando muchísimas gracias por acercarse al municipio de mogán y como siempre ya sabes que ante cualquier tipo de información que quieras darnos abrimos la puerta como siempre de estos estudios muchas gracias muchísimas gracias y nosotros que encaramos la parte final ya de este programa semana